¿Cuál fue la tormenta de mi rancho? Me dijiste también que estás precisando útiles, no solo para la ropa, sino también para agregar en la casa. En la segunda yo planteé la denuncia, hice en la segunda. A vos te robaron. Sí, a mí me robaron, yo fui a trabajar y cuando volví estaba sin el colchón, sin la cama, sin nada para los gurises. Nada, nada, no tenía nada. Hasta lo poco que tenía de las cosas de las cocinas y eso, también me robaron. Entonces, a empezar de cero, a empezar de cero. Y a seguir luchándola, como quien dice. Y bueno, la mano solidaria mía que nunca falta también, ¿no? Sí, la verdad que le tengo mucho para agradecer a Mónica y a Chelo, que fueron, y al muchacho este, que fueron los que me están ayudando a hacer, de a poquito levantar el rancho. Porque ya no tenía casa, era un terreno pelado, ya no, desde las chapas hasta los costaneros, hasta los, ¿cómo es? Los tirantes, todo eso, desde los caravos, todo, las manos de obra, todo fue dado. Todo fue conseguido, gracias a la solidaridad. Sí, gracias al Chelo y a la Mónica, que ellos hablaron y que me consiguieron. Porque acá han venido varias personas, han sacado fotos, me han hecho firmar, pero... Prometiendo ayuda que nunca llegó. Prometiendo ayuda que no, y esperando, viste que... Y fulano, vos dijiste que venía hasta el día, y estoy esperando por vos, y nunca que llegaban. Y van pasando los meses, y van pasando los meses, y... Dile, ¿a qué estarías precisando? Y mirá, para poder agrandar más, serían los costaneros, los esquineros, los tirantes, más chapas, y los muebles para adentro de casa, porque no tengo nada para poner. Para decirte, la ropa tampoco. Poco, no tengo casi nada de ropa, tengo poco, y está. Lo básico, como quien dice, que le pone una ropa y espera que la otra se seque, y así está. Viste, ellos tienen lo mínimo para ir a la escuela también.